Ya vámonos pa' adentro, muéstrame tu talento Que hoy aquí va a haber traía, ya se morirá Hoy me volviste a llamar y otra vez Que yo también borré que hacer De estar contigo no pica y si pica que Oye, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y qué me importa si otra vez me fallas? Si tu elemento es letal en mi talla Y hoy aquí va a haber traía Ya vámonos pa' adentro, muéstrame tu talento Que tengo ganas Hacemos rap, papam, papam, papam Ra, papam, 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 papam Adentro, tienes cara de hambriento Y como si nada Demorra, papam, papam, papam Marihuana pa' todo el mundo for life Pa' todo el mundo for life Y son la regla del juego Quien se enamora se jode Tres huellas sobre mi piel Pero no hay quien labore Ella hace rato cruzamos la raya Vente conmigo de nudo a la playa Vente conmigo de nudo a la playa ¿Quién sabe cuándo volver a pasar? Ya vámonos pa' adentro, muéstrame tu talento Ya hacemos rap, papam, papam Y hoy aquí va a haber traía Pa' adentro, muéstrame tu talento Y hacemos rap, papam, papam Adentro Y como sin nada Vemos rapapapam Rapapapam